Mi padre pintó un dibujo, su hijo lo colorió Y cómo quedó tan hermoso, el fin y tu vida le dio Mi padre pintó un dibujo, su hijo lo colorió Y cómo quedó tan hermoso, el fin y tu vida le dio Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios Yo dibujo mis manos, dibujo del pie Y dibujo mi cabeza, dibujo del pie Y dibujo mi ojos, mi nariz y mi voz Soy el dibujo perfecto de Dios ¿Qué hizo Jesús? Y dibujo mi manos, dibujo del pie Y dibujo mi cabeza, dibujo del pie Y dibujo mi ojos, mi nariz y mi voz Soy el dibujo perfecto de Dios Mi padre pintó un dibujo, su hijo lo colorió Mi padre pintó un dibujo, su hijo lo colorió Y cómo quedó tan hermoso, su espíritu vida le dio Mi padre pintó un dibujo, su hijo lo colorió Y cómo quedó tan hermoso, su espíritu vida le dio Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios Y dibujo mis manos, dibujo del pie Y dibujo mi cabeza, dibujo del pie Y dibujo mi toco, dibujo del pie Soy el dibujo perfecto de Dios Y dibujo mi corazón, dibujo del pie Y dibujo mi cabeza, dibujo del pie Y dibujo mi corazón, mi nariz y mi voz Soy el dibujo perfecto de Dios Soy el dibujo perfecto de Dios Soy el dibujo perfecto de Dios Y una bulla, y una bulla Ahí está, descubrieron cuál es ese dibujo perfecto